gente porque andamos en el mall vinimos a gastarnos toda la raya porque por la gente lo va a sentar en una silla toda la tarde porque ni un peso traemos a la verga puro sufrir no estamos se me está saboreando la que fuera comprando algo y valió ver bien un perro pero por gracia de hoy no tenemos ni hambre porque ya comimos que fuera comprando algo que he hecho nada con agua las bolsas bien pasado chiquetón y otra cosa mancí sin crudacero nunca se venga un bolsillo un 5 en la bolsa es nomás andar deseando cosas la cartera se me hace agua mirando para todos lados y el viejo anda gastando algo bien cuando te gastaste en ese de euros mone que chula quiere comprar uno ya no bien un choc también perros amaro mate que comprar alguno y lo voy a ganar así algo bien gente compró horas y pulseras hasta que llega gente que le ofrecemos los servicios de los premios de los productos porque andamos bien piojos hasta la foto lo estamos vendiendo haciendo bien haciendo bien algo bien nos morimos verga de hambre y es vato es hombre no es mujer así tiene las piernas haciendo puro business algo bien algo bien gente pero vinimos a la feria y a ese pin aquí andamos valiendo verga pero para aquí andamos la verga que es un avión este huella ya se ha ganado una pelotita de verga nunca me había ganado nada y me ha ganado uno de estos que emoción que bonito es un peluche yo gané una pelota y un rayon sinonte estoy llorando de felicidad estamos llorando de felicidad verga andamos con todo adiós adiós una hamburguesa algo bien algo bien un regalito nomás esto nos faltaba algo bello para los camellos gracias a mi compa rolando algo bien muchas gracias viejo sinaloense hecho y derecho algo bien y para ti que fue playerita va ir a sinaloense sinaloense hecho y derecho quien es gente aquí el pilotito trae 3 gorras y traemos pulseras y gorras mías para que se jalen cuánto me diste ahora pa? eh? 20 gorritas pa? algo bien el viejo para que se jalen ¡Gracias! ¡Gracias!